Oh, Dios mío, Ronaldinho está a punto de chutar. Es increíble, es un tiro imparable. La ha tocado con los dedos, pero no ha podido pararla. Ronaldinho está pletórico. Está corriendo hacia la portería. ¿Querrá el balón? No sabemos qué pretende. Cualquier cosa que haga Ronaldinho está bien, guapo. Oh, Dios mío, se está enrollando con la tela de la portería. Ronaldinho, ¿qué hace? Su cuerpo celeste y mágico es capaz de traspasar la tela de red. Es un ser de otro mundo. Venga, Ronaldinho, deja ya las toterías. Ya me han quitado la dispersión. Yo soy el mejor jugador del mundo. Yo voy a hacer un centro potenteño. Oh, Dios mío, va a hacer el centro potenteño. Este centro aprendía a Manchester. Es un centro normalito, tampoco es muy peligroso. ¿Cómo que no? Si se ha quedado solo. Qué buen centro me ha mandado Ronald. Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? El balón lo ha impulsado dos metros en el aire. Bueno, yo voy a hacer como que hago el intento de chutar. Hay que ver, vaya remate. Esto brasileño, mi abuela remata mejor que lo sepas. Oh, Dios mío, es Zembapé. Perdió el Mundial. ¿Puedo hacer su centro especial? Centro al dios. Centro al dios. Oh, se la va a pasar a Messi. Estamos perdidos, chicos. Tranquilos que no es un dios, es un humano. Eso puede fallar. ¿Qué ha de decir? Chilena, bobo. Oh, Dios mío, ha hecho una chilena en la cara del portero. Chilena, bobo. Te amo, Messi. Mira, bobo, mira, golazo. Te lo pilló por todo el mundo. Hay que ver que pisaba el franchutín defendiendo a Messi y luego va y le quita el Mundial. ¿Sabéis en qué juego empezaron a poner los impactos en FIFA? Porque hay mucha gente que me dice, eso ya estaba en el FIFA 90. Bueno, intento, ¿eh? Pero mira con qué careto se ha quedado aquí. Alonso, clata, clata. Ni se ha inmutado, ¿eh? Ni se ha inmutado. Se ha quedado así como diciendo... Chicos, he notado una leve brisa aquí por mi cara. No sé qué ha sido, ¿eh? ¿Han pegado un balonazo en el top de los capilletos? Ah, pues ni lo he notado, ¿no? Por cierto, ¿alguien sabe dónde está el balón? No vas a marcar gol. Pero si soy de tu equipo. A mí no me engañas. Que soy defensa. Sí, sí, defensa. Siempre me pasa igual. Que tengo el color de tu camiseta. ¡Hala! A ver si ahora... A ver si ahora marcas y me engañas. Pero que me has tirado al suelo. Que soy de tu equipo. Que con el cuento a otro. Venga, aire. Joder, macho. Mira cómo huyes, cómo tenía yo razón. Patí el palo. ¡Aire! El FIFA es realista. El FIFA, fíjate lo que va a hacer el balón. Y fíjate lo que va a hacer con respecto al defensa. Luego hay gente que dice, bueno, el clipping molesta a la vista. Pero no a la jugabilidad. Bueno, este es el ejemplo claro de que aquí el balón tenía que haber rebotado en la pierna del defensa. Y haber salido disparado hacia otro sitio. Y no hacia la portería. Por tanto, sí, el clipping afecta a la jugabilidad. Y puede hacer que haya un gol injusto. Esto de ser gol sería un gol injusto. Porque no tenía que haber llegado este balón al portero. Y esto es culpa del clipping. Y fíjate, el portero, bueno, la cantada del portero también trambólica. Pero es que el clipping sigue, o sea, es que no se queda ahí. Fíjate ahora el portero cómo atraviesa con sus manos y con el balón al defensa, al cuerpo entero. O sea, es que es una cosa de locos. Es escandaloso, tronco. Pepe, chuta ya. Que no puedo chutar, que me han movido la portería. ¿Cómo te van a mover la portería, animal? Mira la red, que no está cuadrada, está en ángulo. Anda, pues es verdad. ¿Esto va a gol? No, no, se va afuera. Y es que me han movido la portería, mira. Pero, ¿cómo han puesto la red así? Eso es un efecto visual. Efecto visual, mis cojoses. Eso es que son redes modernas. Mardito FIFA. Pepe, enséñame el regate ese fantasioso que tiene. Yo te lo enseño, José. Lo primero es un control aquí de culito. Pero ahora viene lo más importante. Fíjate. ¿Lo has visto? Tienes que subir el balón con el... Luego te lo traspasas y con la chepa pa'lante. Esto no hay contrincante capaz de predecirlo.